Tú estás casada, tú eres soltera. Tú estás casada, tú eres soltera. No quiero que tu marido me haya ningún problema. No quiero que tu marido me haya ningún problema. Ayer me dijiste a mí que eras soltera. Y llegó tu marido y me había un problema. Tú estás casada, tú eres soltera. Tú estás casada, tú eres soltera. Yo quiero que tu marido me hagas un problema, yo quiero que tu marido me hagas un problema, entiende por qué. Ayer me dijiste a mí que eras soltera, ayer me juraste a mí que eras soltera. No llego tu marido y dierme un problema, no llego tu marido me engañó uno con dos botellas y dice con la mano en el piso y con el culo pa' arriba. Con la mano en el piso y con el culo pa' arriba. Dijito, apechado con el perro negro, aplícale el abejo. Dijito, apechado con el perro negro, aplícale el abejo. Que se me calle el bigote, para mí eso no es problema, porque esa leche me gusta, como de 20 maneras. Quiero que todos se enteren de lo que a mí me pasó, fue que la leche de coco, el bigote me tumbó. La leche de coco, me tumba los bigotes. No me la dejo tensada, ni tampoco evaporada. Tráeme la leche de coco, que eso es lo que a mí me mata. La leche de coco, me tumba los bigotes. 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 Si me caiga el bigote, para mí esto no está, a mí me gusta esa leche de noche y de madura. La leche de coco, me tumba los bigotes. La leche de coco, me tumba los bigotes. Oye, no hay, el baile del coco. La leche de coco, me tumba los bigotes. La leche de coco, me tumba los bigotes. Y se me mete un gusto, porque ahora yo vengo para lo mío. La leche de coco, me tumba los bigotes. Si me vas a dar la leche, no me la de regalón. Si me la deje de coco, me pongo con un cañón. La leche de coco, me tumba los bigotes. 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 Yo le compro un reloj a la mujer mía Yo le compro un reloj a la mujer mía Pa' que ella me dé la hora de noche y de día Pa' que ella me dé la hora de noche y de día Mami dame la hora, dame la hora mami Ese relojito que tiene mi mujer Ese relojito que tiene mi mujer Cuando estamos solos yo lo quiero tener Cuando estamos solos yo lo quiero tener Así cabe la hora mami Mami, dame la hora, dame la hora, mami, mami, dame la hora, dame la hora, mami, mami, dame la hora, mami, mami, dame la hora, dame la hora, mami. Y este es el mambo que da la hora. Tú sabes quién yo soy. ¿Quién? DJ Quelo Consistente. Mami, dame la hora, dame la hora, mami, mami, dame la hora, mami, dame la hora, mami, dame la hora, mami. El vecino mío me tiene quillao, el vecino mío me tiene quillao. El reloj de mi mujer, él lo quiere apretado, el reloj de mi mujer, él lo quiere apretado, pero va a seguir al barazo. Mami dame la hora, dame la hora mami Ay que chulo Búscame ese toto, toma tu huevazo, ay para darte ñema, ay por tu culazo Búscame ese toto, toma tu huevazo mami, para darte ñema, ay por tu culazo Ah pues yo me saque pa' arriba ya Si me das tu culo yo te doy mi ñema, si me das tu culo yo te doy mi ñema Tu va a ver que sale una cosa buena, tu va a ver que sale mami una cosa buena Y ahora si es verdad que me encojone ya estoy guiado Voy a mencionar de maldad a todas las mujeres que yo le he dado ñema por ese culo Y dice a Ani, Rosita, Marisol, Ale, Pidodido, Cuchicuchi, Marisita, Ramona Le llena el culo a ese, no le gracias a que tiene un bajo en ese culo Marisa otra vez, se lo metí como el diablo Marisa otra vez, se lo metí como el diablo A Rosita otra vez, se lo metí como el diablo A Ramona, anda el diablo a todo el coño Ahora es peor, voy a mencionar a todos los hombres que yo solo me metí Y todos esos maricones que les deje ese culo sucio de leche Y dice así, tú a ver como que dicen Y Sayan Leclerc, se lo metí A Olviga, sí, se lo metí A Luis José, se lo metí A Alberto Haki, se lo metí A Seis Malas, se lo metí A Omar Pérez, se lo metí A Pidodido, se lo metí A Cuchicuchi, se lo metí A Chiringo, se lo metí A mi culebra, se lo metí A todo el mundo, se lo metí Le dejé el culo a sucio de leche que son tí de madre Se lo metí A Franklin Catano, se lo metí Mi hermano del árbol, pero te lo metí Lo siento mucho por ti también Se lo metí A Polo Parra, se me olvidaba, no lo voy a dejando Se lo metí A Caki Ruiz, se lo metí Que es mi hermano Se lo metí A Ro de Santos Se lo metí A Pinto Conga Se lo metí Alejo El Patano Se lo metí Niki Catarell Se lo metí Chombolante Se lo metí Se lo metí Se lo metí Que hombre, Dios mío Papastoto, mami Te quiero, chulo palastote Uy, Dios mío Mis hombres, mis hombres Los quiero a todos Para que me den por ese culo Lléname el mono Sucio de leche, fami Me gusta obligacía, ¿verdad? Hay gusto Me gusta toda perrería con mis hombres Nadie puede decir nada Mi pajarería nadie me la va a quitar Soy maricón y me gusta la mujer Y que, que me lo metan entre dos, coño Qué bueno ese culo Ay, chiringo, chiringo ¿Dónde está la leche? Es la salsa de la leche Que tiene una cuchara Que le llaman sacaleche El sacaleche Que leche Es la tapa de la leche Que mientras más le sacan Sigue siendo el sacaleche Muchos la han tomado cara Otros la han tomado barana Pero hay muchos que se pegan De la teta de la vaca Sin importar la garrapata De la teta de la vaca Que es la leche Que leche Es la tapa de la leche Que tiene una cuchara Que le llaman sacaleche El sacaleche Que leche Es la tapa de la leche Que mientras más le sacan Sigue siendo el sacaleche Mucha gente va a mi casa Pa' que le de de mi leche Pero yo nunca le doy Porque no tengo sacaleche Si trae el sacaleche yo te guarda de mi leche Pero si no la traiste la macaste con mi leche Que la leche, que leche Es la tapa de la leche Que tiene una cuchara que le llaman sacaleche Sacaleche, que leche Dame mambo Tú eres fuerte Ven, levántate a cuatro fundas de cemento La leche, que leche Es la tapa de la leche Que tiene una cuchara que le llaman sacaleche El sacaleche, que leche Es la tapa de la leche Que mientras más le sacan sigue siendo el sacaleche Muchos la han tomado cara Otro la han tomado barata Pero hay muchos que se pegan de la teta de la vaca Sin importar la garrapata de la teta de la vaca Que es la leche, que leche Es la tapa de la leche Que tiene una cuchara que le llaman sacaleche El sacaleche, que leche Es la tapa de la leche Que mientras más le sacan sigue siendo el sacaleche Mucha gente va a mi casa para que le de mi leche Pero yo nunca le doy porque no tengo sacaleche Si trae el sacaleche yo te guarda de mi leche Pero si no la traiste la macaste con mi leche Que es la leche, que leche Es la tapa de la leche Que tiene una cuchara que le llaman sacaleche El sacaleche, que leche Macaron ajo Ok papi, quiero sentirme happy Quiero que cuando hablemos tú a mi me digas mami Quiero que las tetas de la cama son en calle Quiero que la noche entera hagamos chucky chucky Quiero que el ambiente se tome un poco oscuro Quiero que me grites Ay ma vida me duro 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 Papi, papi te gusta mi popol Yo si te gusta esto ven y chúpame la hora Papi, papi te gusta mi popol Yo si te gusta esto ven y chúpame la hora Papi, papi te gusta mi popol Yo si te gusta esto ven y chúpame la hora Papi, papi te gusta mi popol Yo si te gusta esto ven y chúpame la hora Ay Dios mío, no sé qué hago ahora Tu susto vuelve loco cuando mira mi popol Ay Dios mío, no sé qué hago ahora Tu susto vuelve loco cuando mira mi popol Ay Dios mío, no sé qué hago ahora Tu susto vuelve loco cuando mira mi popol Ay, Dios mío, no sé qué hago ahora Tengo que volverlo con cuando mira mi popola Papi, papi, te gusta mi popola Pero si te gusta esto, maní, chúpame la hora Creo que popola tengo, creo que popola Creo que popola tengo, creo que popola Conoce a esa mamá de yema que nada más vive cantando Mira que pofoda tengo, mira que pofoda Esa mamá cueva coño Mami, mami, te gusta mi granazo Si a ti te gusta este ven y mamamelo al vaso Mami, mami, te gusta mi granazo Si a ti te gusta este ven y chúpamelo al vaso Pero que granazo tengo, pero que granazo 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 Yo te voy a agarrar y te voy a romper esa popola No te me descuides que yo voy a ti a toa Si tú te me descuidas yo te la voy a mamá Te voy a meter mi fuete hasta que tú digas ya Mamá cueva coño Te voy a agarrar ahora tu fuete oye Ok mami ahora pónteme en cuatro Quiero darte mi yema para romperte a ti el ano Con mi yema voladora quiero darte por tu popola Y si no queda conforme yo te meto una pasola Por el frente una llibeta y por otra un patarón Y la voy a acelerar pa' romperte a tu popolón Voy a agarrar una mesa y la voy a desplegar Y te la voy a meter hasta que tú digas ya Mamá cueva Vamos a ver si tú tienes el toto grande coño como tú dices ¿De qué? ¡Ay! Pero mi popola tengo, pero mi popola Mamá cueva coño ¿Qué popola de qué? ¿Por qué tú estás loca? ¿Por qué es el diablo? Un cafre Métale mambo Métale mambo Si tú te descuidas yo te rompo la popola Si tú te descuidas yo te rompo la popola Si tú te descuidas yo te rompo la popola Si tú te descuidas yo te rompo la popola Si tú te descuidas yo te la mamo también Si tú te descuidas yo te la mamo también Si tú te descuidas yo te mamo la popola Si tú te descuidas yo te rompo tu popola Pero que huevazo tengo, pero que huevazo Pero que huevazo tengo, pero que huevazo Jonathan Way ¡Suscríbete al canal!